Mendoza Bueno, Mauricio Moreno Ort está en una empresa que hace un desarrollo de comercio internacional aquí en Mendoza. ¿Es un buen momento para hacer comercio exterior en Mendoza con los productos de Mendoza? Sí, Mendoza tiene gran potencial para productos que se producen acá, vino, ajo, siempre ha sido un potencial muy grande de la provincia. Y el momento, o sea, es un poco mejor que otras oportunidades, pero nosotros siempre tratamos de que se rompa el paradigma que solamente la empresa que quiere importar o que quiere exportar es tomar la decisión. Es tomar una decisión clara y concreta de querer ganar el mercado internacional. Entonces nosotros tratamos de ayudarlos a eso, facilitando un mundo que por ahí un productor de vino o de ajo se enfoca, claro, se enfoca en su producto y no en el comercio internacional. Entonces lo que nosotros hacemos es tratar de alivianar ese trabajo ya que nosotros nos dedicamos a eso. O sea, esa es nuestra especialidad. Entonces de esa manera tratamos de romper ese paradigma. Pero en mayor medida o en menor medida el comercio internacional siempre es bueno, siempre marca una diferencia. Solamente es tomar la decisión y empezar a hacerlo. ¿Cuáles serían las tres partes que le podrías destallar? Si se pueden resumir en tres o en cuatro partes. Aquel que todavía no lo ha hecho, no se ha animado a salir al exterior y hacer algo con su producto. ¿Qué les recomendarías hacer? Mira, en primer medida es tomar la decisión, una decisión clara y concreta de querer hacer comercio internacional. Bueno, en un segundo paso es lo que nosotros ofrecemos un poco, es el análisis previo a todo, el análisis previo a alargarse a hacer comercio internacional. Sí, a ver los costos, las formas, el mercado que quieren ganar, de qué manera se puede ganar, todo ese análisis previo. Y bueno, el tercer paso es hacerlo. Básicamente, como te decía recién, Mendoza tiene muchos productos y de muy buena calidad y eso está bueno, pero hay mucha gente que no lo exporta. Es el productor directo y no lo hace. Se lo vende alguien más, ese alguien lo vuelve a vender y quizás en una tercera fase lo exporta. El producto termina exportado, pero no lo hacen de forma directa. El producto termina exportado, pero no lo hacen de forma directa.